¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién me asisto desde morro? Desde que estaba bien morro, güey. ¡A la mierda! Toda la pincha gente de Prismos. Y la nueva generación. Te va surgiendo. La NG Locos. Y todos playenas, toda la nueva raza e industria, ya. Terminé la rama. ¿Pero estás escuchando en Uruguay? El extremo. Para toda la banda que se va a panichear y va a matar a todo el mundo. Para la ULX. La ULX. A la verga. ¿Tienes algo de un cop actual? ¿Quién te deseo? ¿Eh? ¿En serio para todo el mundo? ¿En serio para el mundo? Bienvenidos al mundo, hijos de sus putas pinches, perra, bomba, perra, madre. ¡Era, cuán! ¡En rube! Si no vengas a papá. ¡A la mierda! ¡Dame eso, papá! ¡Dame eso, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Huevos de raro! ¡La verga! ¡Viva Crazy! ¡Viva! ¡82-21! ¡Gracias!